Ahora, ¿por qué se dice que esto se ha hablado de 200 millones de dólares, no? ¿Cuál sería el precio que ustedes han enseñado? No, eso no voy a hablar del precio. Pero se ha mencionado 200 millones de dólares, y otros dicen que a Chile se le vendió por 70, creo, 80. ¿Y por qué, qué es lo que tiene el satélite peruano que cuesta tanto más que el chileno? Bueno, es igual a cualquier producto que hace el hombre. Hay diferentes categorías, diferentes precios, es así, no hay nada de extraño. ¿O sea, el peruano sería muy superior al chileno en cuanto a...? En el momento en que la damos, sí, sí, señor. ¿Ah, sí? ¿Pero qué servicios adicionales tiene el peruano que no tiene el chileno? Servicio en términos de...? Servicio, sí. ¿Qué hace ese satélite? Yo digo servicio, porque no se me ocurre otra palabra. No, más potente. Más potente. Más potente, sí. Es decir, puede mirar con más resolución, ¿a eso se refiere con potencia? El doble. Potencia es resolución. El doble, señor, el doble. Hablamos de 70 centímetros, el chileno está... es un tema bien oficial, se habla de 1.50 metros. Ajá. Y otra cosa que yo quería mencionar, en el caso de Perú, porque se demora un tiempo para construir esa satélite, porque está hecho a la medida de Perú, está hecho para el Perú. Entonces, se necesita un par de años para desarrollar el sistema, junto con los ingenieros peruanos que van a estar en Europa participando a su desarrollo. Entonces, eso se habla de transferencia de conocimiento. Pero más, el Perú necesita las imágenes el día 1. Por eso, el Perú va a decidir inmediatamente los datos de la flota nuestra, que ya operamos, de satélite nuestro, que están dando vuelta a la Tierra. ¿Por eso cuesta más? No, no, no. No cuesta más. Pero es parte de la oferta.